Qué difícil, y también informamos que sigue creciendo el número de fallecimientos en España por COVID-19, que ayer fue de 523, y también aumentan los nuevos contagios, lo mismo que los recuperados, que ya suman 70 mil. Vamos a comentar estas cifras y otros temas con la periodista Ana Pastor de Neutral.es. Buenas tardes, Ana, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Nicole. Sube los números, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno que preside Pedro Sánchez? Bueno, los números todavía siguen siendo, como tú apuntabas, han aumentado los contagios, hay un leve repunte, pero es verdad que estamos por debajo del 3%, y también que ese dato se mantiene respecto a los fallecidos, aunque en las últimas horas hemos tenido más de 500, que sigue siendo, la verdad, un dato terrible. Pero es verdad que se está intentando que empiece a bajar esa curva, y algo que insistimos todos los días, no se sabe con exactitud cuánta gente infectada hay en España, porque no se están haciendo test de manera masiva, así que todavía no sabemos cuál es realmente la magnitud aquí en España. Claro, como en muchos países del mundo. Y también hay denuncias de médicos y personal sanitario que están recibiendo peticiones para que se muden del edificio donde viven para no contagiar a los demás vecinos. Cuéntanos sobre eso. Son minoritarias y gracias a las redes las estamos conociendo, pero es verdad que es una realidad que también se está dando estos días. Personal sanitario e incluso gente que trabaja en supermercados vendiendo comida, a la vuelta se han encontrado en sus propios domicilios una nota de algún vecino que le pide que no vuelva a la casa en el edificio porque creen que puede contagiar al resto. Estamos hablando de gente que se está jugando la vida atendiendo los hospitales, atendiendo en esos supermercados y que por tanto es una situación muy injusta. Hoy una ginecóloga en Barcelona contaba su caso después de haber enseñado una fotografía de cómo habían dejado su coche en el garaje. Por tanto ya decía debe ser un vecino que no quiere que yo haga lo que hago, pero claro, también estoy salvando vidas. Y estamos encerrados y muchas de nuestras compras habituales van cambiando, como está pasando en España también, me imagino, ¿verdad? ¿Hay descontrol para hacerse con el papel higiénico, harina, arroz o azúcar? Eso es, han cambiado según han ido pasando las semanas. En el análisis que hemos hecho en Neutral.es la verdad es que es muy curioso ver cómo hemos pasado del papel higiénico, el papel que se utiliza en el cuarto de baño, a como tú apuntabas también la harina. Ahí estamos viendo y hablamos también en ese artículo sobre ese fenómeno llamado del estante vacío. Si vas al supermercado y ves un estante vacío entiendes que es un artículo muy necesario, aunque no lo sea. Y esa evolución que también estamos viendo, hemos pasado de algo pues mucho más vital como ese papel o como la harina a los snacks o a la cerveza. Según van pasando los días la gente se amolda y van cambiando también los hábitos de consumo. Claro y muy importante recalcar aquí que solamente debemos comprar lo que necesitamos. Ana Pastor, muchas gracias. Eso es, muchas gracias Nicole.